Y en este momento el hogar está cerrado, con el personal adentro trabajando 7 días. Y bueno, esa es la situación. ¿Y debido a qué está cerrado? Y debido a casos que hubo y que hay, entonces salud la cerró. Cierra por el tema de la entrada y la salida. ¿Y cuál es la situación de las personas, de los pacientes? Y la situación de los pacientes, los médicos son los que te pueden informar. Nosotros trabajamos con las chicas, con el personal administrativo que también no puede entrar. O sea, ellas trabajan, van a sus casas, vuelven, pero siempre en la administración, sin contacto con el resto del personal. ¿Cuántos contagios hay prácticamente todos, unos cuantos? No, no, todos no, pero la cantidad no te puedo decir porque eso lo maneja salud. Nosotros lo que queremos es aprovechar a ustedes para contarles que, bueno, todos los familiares también, que no tengan contacto con nadie del hogar en este momento, los que están trabajando y sus familiares, solamente con el personal administrativo. O sea, para evitar todo tipo de contacto con el exterior. Así que, por favor, si tienen algo para traer los familiares, que se dirijan directamente a la administración y no a la puerta donde están acostumbrados a recibir a sus familiares y verlos. Así que, bueno, que nos acompañen en esto que es complicado y sacrificado para todos. ¿Recibieron buena asistencia del comité de geriátricos de la municipalidad? Sí, sí, del comité de fiscalización y de salud. Sí, estamos acompañados con ellos. Más el doctor Roncayo, que es el médico del hogar. Sí, el doctor Roncayo y la doctora Elisa Bolacel también, que es la médica de personal. La médica laboral. Laboral. Laboral, sí. ¿Cuánto tiempo más van a tener que estar de esqueda por, digo, este aislamiento y estos cuidados que se están dando? Y son siete días, así que hasta el martes de la semana que viene y ahí entra otro grupo de trabajo. Por lo menos ahora, por ahora es eso, ¿no? Eso es día a día, es como hemos, estamos, desde el principio esto es día a día, así que esto, hasta la semana que viene, en la semana que viene ya entra otro grupo. A partir de ahí no sabemos. Perdona que insista, pero la gente por ahí nos está también preguntando. En general, la situación de las personas que están en el geriátrico es buena, más allá de la gente que está con la enfermedad. Sí, sí, sí. No sé si Susana quiere aclarar algo. Sí, tenemos gente aislada, pero bueno, la situación del personal y de los abuelos, de los residentes, es buena. Las chicas, la verdad que están trabajando a pulmón, porque bueno, desde la mañana hasta la noche, todo el día, que también queremos agradecerles por este medio, ¿no? Porque están, la verdad que poniendo el alma en esto. Un grupo maravilloso, así que bueno, agradecerles también. Y los médicos que están en continuo movimiento, siempre en contacto con nosotros, siempre charlando y diciéndonos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a las familias de las chicas que también nos acompañan porque no las tienen en su casa. Claro, sí. Los hijos, los esposos, todas las familias. Es una situación muy complicada. Pero estamos acompañados porque no tenemos problemas, o sea, todo lo que nos han dicho, porque todo esto está indicado por provincia y salud de la municipalidad y la comisión que hablamos, los médicos nuestros. Y está aceptado por las chicas, las familias de los residentes y la familia de las chicas, porque también nos acompañan, por supuesto. Claro. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que pronto se solucione. Dios quiera, ¿no? Gracias a ustedes y bueno, que la comunidad nos acompañe. Gracias.